Yo no les voy a hablar de un evento en específico, de lo más importante que ocurrió en este 2021, porque hay muchos eventos, hay muchos eventos, pero los venezolanos tenemos como un sabor amargo. Estamos llegando a 22 años de dictadura, de falsa revolución en Venezuela, pero lo peor no es que el régimen esté llegando a su año 22, lo peor es que uno no ve un camino, no trata de mirar por allá, no hay una luz, no se ve una luz al final del túnel. Yo lamento terriblemente la postura del gobierno de los Estados Unidos, no porque continúe o no Guaidó, mi problema no es que continúe o no Guaidó, mi problema es que en todo el tiempo que tiene Guaidó, no hemos visto, yo no he visto y fui de los que caminé a su lado, no hemos visto un logro, un objetivo concreto, un discurso, una oposición dispersa. No solamente por culpa de Guaidó, también quiero decir eso, no aquí no se trata de buscar culpables, se trata de resolver, de encontrar una solución al gravísimo problema de los venezolanos. Es mentira que en Venezuela hay un avance, hay un resurgimiento de la economía, eso es mentira, es como decir que en Cuba hay un resurgimiento económico por la presencia de hoteles y de turistas en dólares y todo lo demás. Eso es mentira, no lo hay en Venezuela, cada vez hay más abusos, cada vez más persecución, más censura, no hay, no hay un horizonte. Yo creo que lo que sí pedimos para este 2021 es que se pongan de acuerdo, que se digan las cosas que tienen que decirse y es lo que pedimos nosotros. Por eso a mí no me interesa decir si este tiene razón o aquel o este es el culpable o aquel, no, no voy a seguir en ese tema. Lo que me preocupa es que no se ve el venezolano hoy en día. Se encuentra como la película esa de la vieja película por ahí de los años 70 atrapado y sin salida. El venezolano se siente atrapado y sin salida, sobrevive, no vive y el que se puede ir patita pa que te tengo. Eso no puede ser. Tenemos un país hermoso, lleno de recursos que aún podemos encontrar una salida. Pongámonos de acuerdo, no es ir al diálogo, no es ir a un referéndum, no es ir a una elección, es ponerse de acuerdo los que quieren un país distinto, señores. Es lo que le pedimos. Por eso me pareció importante la postura de María Corina. Yo no voy a acompañar a María Corina, es decir, yo creo igual que ella, que el gobierno interino no ha sido gobierno y tampoco ha sido interino. Pero no voy a discutir eso. Ella lanzó un mecanismo. Contar, legitimar los liderazgos en Venezuela. Necesitamos legitimar los liderazgos. Por allí hablaba, como les decía ayer, con una persona relacionada con Guaidó. Me decía no, no le vamos a responder a María Corina porque ella está muy baja en las encuestas. ¿Y quién está alto? Toda la oposición metida en un solo pote no llega al 10 por ciento. Es un problema grave, señores. Miren el rayón de esta gente que montó un Starbucks en Caracas, tendencia todavía. Y resulta ser que todo era mentira, porque bueno, en Venezuela los capitales del terrorismo, del narcotráfico, de la corrupción, están allí y no pueden salir porque saben que le ponen los ganchos. Entonces ellas recurren a esa ridiculez de montar una franquicia sin pagar una franquicia. Sobre todo que como no hay relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, las demandas quedan de manera ilusoria. No hay posibilidad, salvo que esas personas vayan al exterior. Entonces, señores, de verdad, miren, yo lamento terriblemente que mi padre y mi madre hayan muerto en un gobierno chavista, porque ellos querían morir en libertad, a pesar de que no nacieron en libertad. Mi papá nació en la época de Gómez y mi mamá mucho después, en la época de Pérez Jiménez, o en la época de la dictadura militar, para decirlo, 36, mi papá en el 27. Y así, o sea, yo no me quiero morir sin ver un régimen de libertad en Venezuela. Estoy muy lejos todavía de morir, pero es un decir, un decir. Y así muchos que están en el exterior, añoramos regresar a Venezuela, disfrutar de nuestro país. Nada hay mejor que estar en su país. Y créanme que uno no está aquí por gusto. Ayer una persona que leí decía, ustedes sí están bien. ¿Quién le ha dicho a usted que nosotros estamos bien en el exterior? Son poquitos los venezolanos que están muy bien en el exterior. Ahora sí comemos, sí tenemos tranquilidad. No se nos va la electricidad, pero tenemos que pagarla. Los servicios funcionan, pero tenemos que pagarlo. Y aquí se trabaja como la canción de los salserines, de sol a sol. El venezolano en el exterior sufre, padece. Además, porque aislarse de su tierra. Digo el venezolano, quizá el mayor de 35 años, el de 40 años mayor. El joven no, el joven se adapta. El joven es como esos animales que se adaptan al ambiente. Los camaleones toman el color. Pero los que ya pasamos los 50 nos gustaría estar en Venezuela. Pero tampoco es que nos vamos a morir. Tenemos que buscar salida. Y muchas de las cosas que se hacen es por los hijos. ¿Qué futuro tiene la juventud en Venezuela? ¿Graduarse de qué? De desempleado. Pero fíjense, yo no pierdo la esperanza. Lo último que se debe perder es la esperanza. Por esto este llamado mío no va contra nadie y va contra todos. Porque no quiero convertirme en un radical de lanzar golpes sin sentidos y de llegar a ser visceral como alguna estrella por allí. Todo, todo les parece malo. A todo el mundo acusan. No, yo no, yo no quiero llegar a ese nivel. Aunque si hay mucho que acusar y si el que tenga pruebas que las lance. Pero lo importante es tocar la fibra, olvidar, avanzar, encontrar, encontrarnos. Yo creo que eso es lo más importante. El 2021 nos deja un gran sabor amargo. Pero queremos probar la miel. La miel de un nuevo país. Un país en libertad. Sin dictadura. Sin comunismo. Sin fascismo. Sin odios. Sin resentimiento. Del lado de la oposición hay muchos que tienen también muchos resentimientos.